Música Allá en Baracoa, cantando se acercan Y se van llorando las aguas del Toa Allá en Baracoa, cantando se acercan Y se van llorando las aguas del Toa Así yo me fui de esos bares un día Vengando una India con ojos llorosos Aquel susurrar de palmares se oía Por fuera un gemido que ahogaba un sollozo En el duque, un sudario de niebla La enorme siluencia, el sol ocultaba Y en los techos, las tegas mojadas También las mejillas de mi gran amor Música Allá en Baracoa, cantando se acercan Y se van llorando las aguas del Toa Allá en Baracoa, cantando se acercan Y se van llorando las aguas del Toa La vegetación, el hermoso paisaje El canto dulzón de las aves canoras Fue en mi corazón como amargo brebaje Unido a su voz que se fue en la aurora Agitando su pañuelo blanco En rubrica triste de un presentimiento Y le canto en el alma mía La melancolía de aquel triste adiós Allá en Baracoa Salgo a Baracoa, Guantánamo Allá en Baracoa Baje soñando hasta el cobre Allá en Baracoa Llegué a la trocha, señores Allá en Baracoa Y en Baracoa encontré mi querer Piano Y en Baracoa Almen Baracoa Llegué San Pedro del Mar Almen Baracoa Y una linda niña yo quise besar Almen Baracoa Y los niños me quiso, me quiso mangar Almen Baracoa Me dijo negro, oye que bueno tú estás Almen Baracoa Almen Baracoa Almen Baracoa Almen Baracoa Almen Baracoa Oye ya Oye ya Oye ya A mi bumbos rey sola Oye ya Oye ya Oye ya A mi bumbos rey sola A mi me dicen la negra Porque suena mi bongo Y hay muchas que no son negras Que los suenan como Oye ya Oye ya Oye ya A mi bumbos rey sola Oye ya Oye ya Oye ya A mi bumbos rey sola A mi bumbos rey sola A mi bumbos rey sola Depende del movimiento Depende del movimiento Que se le ponga el baile Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya A mi bumbos rey sola Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya A mi bumbos rey sola Oye ya Oye ya Oye ya Oye ya, oye ya, oye ya, a mi bongo resonar Oye ya, oye ya, oye ya, a mi bongo resonar Me gusta cantar guaracha, también canto guacuangó Pero si siento una rumba, no hay quien cante como Oye ya, oye ya, oye ya, a mi bongo resonar Oye ya, oye ya, oye ya, a mi bongo resonar Oye ya, oye ya, oye ya, oye ya, oye ya ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos vendan siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Música Porque todo el que olvida recoge y vence donde quiera que siempre, donde quiera que siempre, la flor de amistad. Música 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 Cuando te vi, sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Música 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 Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado, Música 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 Yolanda, Yolanda... Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda